En esta ocasión, gentiles amigos, para mí es un gran parcerio presentarles una entrevista, por cierto, que le hicimos a la cantante mexicana Lucha Villa. Gentiles amigos, en esta ocasión nos encontramos en el camerino de la Feria del Estado, que por cierto, para la gran presentación de Lucha Villa, la gran cantante mexicana, una amiga de nosotros, indudablemente amiga de ustedes, una gran artista del cine nacional mexicano, una gran cantante, artista exclusivo de los discos Musart, y aquí la tenemos en carne y hueso y un pedacito de pescuezo, a Lucha Villa. ¿Cómo estás Valentino? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Es que gusto me da de verte una vez aquí por Nuevo México, es que, fíjate que se engalana este estado con tu presencia. ¿Será? Sí, de veras que sí. No, no, para la que es un honor es para mí, además venir a tu programa que he venido tantas veces y nunca me has invitado. Hijo, como eres mala, es que nunca has venido. Bueno, a tiempo, a tiempo de hacer un programa, pero ahora que tenemos la oportunidad, aquí estoy. Fíjate que las intenciones siempre son buenas, porque Lucha y yo siempre hemos hecho las intenciones de que tú te presentes en nuestro show, y resulta que siempre tienes tantos compromisos. Siempre llego como el corre camino, derrapando, ¿verdad? Exacto, exacto. ¿Le decimos al público cuántos años hace que nos conocemos? No, ¿para qué los haces que cuenten? Gentiles amigos, yo quisiera decirles a todos ustedes que nosotros nos sentimos muy contentos, muy orgullosos en esta noche, porque estamos en la presencia de esta gran cantante, esta gran mujer, una amiga que yo estimo mucho. No empieces a pasar porque te fajo delante de la gente, ¿eh? No vayas a decir cositas, ¿eh? No, ella está en la casa ahorita. Por eso no, corre atrás de la cueva, para cuando ella corra yo ya estoy en Bogotá. De veras que sí, por eso te vas a ir tan temprano. Claro. Moví mi vuelo para un poquito más tarde para dormir, porque no me vas a dormir. Así es, de verdad que sí. Lucha, yo sé que hace muchos años que tú no te presentas en Nuevo México, y que por cierto esta vez te estás presentando aquí en la Feria del Estado, que dentro de unos cuantos momentos vas a salir ante el público, y está completamente lleno este estadio. Y entonces te felicito por tu gran popularidad, y por tus canciones, y por tu ocasión. ¿Qué nos puedes decir de tu carrera últimamente? ¿Qué ha sucedido que yo no me lo sé? Pues no sé si sepas que he estado haciendo conciertos en el Teatro de la Ciudad, un teatro muy importante para nosotros. O sea, yo sola con el María Chivargas de Tecalitlán. Bueno, acabo de terminar de filmar una película que terminé ayer, no sé, tampoco no la pueden saber, porque solamente se hace adivinillo, ¿no? Pues dímelo. Terminé de hacer una película sobre la... es decir, una historia sobre el Teatro Blanquita que terminó su temporada Marcosu. Entonces se hicieron una historia y la filmamos y produce Antonio Aguilar. Entonces estoy amadrinando al hijo de Antonio, a Toñito. Viene de mi galán. Ah, de veras que sí. O este los consigues, jovencito, ¿verdad? Si eres mañosa, Lucha. No, 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 no. Es la historia de una mujer grande que se enamora de un chico de la edad de él. Pero por de pronto, pues yo tengo un ahijado muy bello, muy... un chico muy bonito con un futuro enorme y con... imagínate apuntalado por su papá cómo le irá a ir de bien, ¿no? No, mucho. No hace falta que él manda más el público, la opinión del público diga la palabra. Pero yo creo que ya la ha dicho muchos años porque el niño tiene mucho tiempo trabajando en el espectáculo de él, ¿no? Entonces me tocó a mí amadrinarle su primer estelar. Que por cierto, el otro día cuando hablé contigo por teléfono, te estabas presentando ahí, creo que estabas en las fueras del Teatro Blanquita, ¿no? Ándale, ahí estábamos filmando, estábamos filmando la historia, ahí más o menos en los camerinos, es decir, ambientando, ¿no? Sí. Oye, Slucha, ¿qué nos puedes decir sobre todas tus últimas grabaciones que tienes ahora? Pues que entre más grabaciones hago, más me gustan y que siempre estoy haciéndolas con el deseo de que ustedes estén contentos, de que ustedes estén bien y de que lo que uno cante siempre sea la canción que ustedes tengan así como en... pues en la mente, ¿no? Hay años que se logran, hay años que no, pero lo importante es no dejar de grabar nunca. Sí, exacto. Oluya, yo... Oluya, ya voy por el 42 LP. ¿42 LPs? Sí, yo nomás grabé uno solo, fíjate. Se vendieron cinco copias y cuatro las compré yo. Para que veas la suerte. Así que a mí no me puedes usar de galán, ¿eh? Yo quiero decirle al público. Sabe, eres de los pocos altos y guapetones locutores. Oye, yo quiero decirte a ti algo, quiero decirte aquí, delante de toda esta gente, gentiles amigos, quiero que escuchen esto con mucha atención, porque Lucha veía, a pesar de que está tan ocupada, siempre se encuentra viajando por todo el mundo. Ella no sabe lo que voy a decir ahora, ¿eh? Pero resulta de que Lucha, a pesar de que se encuentra en Sudamérica, en todas partes del mundo presentándose y haciendo películas y grabaciones, nunca se olvida de su amigo Valentino de la O. Y siempre me manda tarjetas de Navidad, para el Día de las Gracias, para su último LP. Siempre me manda notitas, tarjetas, etcétera. Y quiero decirte aquí, adelante de todo este público, Lucha, que te lo agradezco. Yo a ti te agradezco que los recibas, que los atiendas. Y pues yo pienso que las gentes, cuando tienen tantos años de conocerse, tienen que enlazar su amistad de alguna manera, ya que no puede ser con presencia física, ¿no? Entonces, para eso está el correo. Está bien. Pues ahora está la presencia física. Dame un abrazo, no seas malo. Bueno, si no tienes bronca. Ay, ¿ves? Ahí está la presencia física. Oye, Lucha, me diga. ¿Sirve, verdad? ¿Sirve más que una carta? Ay, sí, me voy a arribar un poquito más. Oye, Lucha, este... Oye, ¿cómo soy, verdad? ¿Eh? ¿Cómo es? ¿De Coscolino? No, sí. Oye, déjame decirte una cosa. Tú vienes con un peinado muy diferente ahora y pareces un borreguita. Pero borreguita moderna. Sí, ¿me permites tocarte tu pelito? Claro, todo es tuyo de ti. Ay, qué suave se toca, Lucha. Oye, se me acabó. Oye, no sé de qué hablar. Adiós. ¿Cómo? No, es que a mí se me acaban las palabras. Bueno, pero mientras los sentimientos no tienes todo el tiempo del mundo para pensar lo que me quieres decir. Eso sí. Eso sí. A ver. Oye, dime un poquito de tus impresiones, de tu reacción ahora que estás con nosotros aquí en este gran día. Que por cierto, por coincidencia, es el 16 de septiembre que México celebra la independencia, desde luego. Y estamos aquí en Nuevo México, en este gran auditorio. Bueno, pues mira, para mí es muy importante venir invitada por ustedes a esta feria porque siempre nos toca venir con un grupo de gente muy grande. Entonces, probar como quien dice los motores de uno, ¿verdad? Tiene importancia artística, tiene importancia personal. Y lo más importante de todo es que uno siga luchando porque esté uno latente en todos los lugares donde trabaja. Alburquerque es una plaza que siempre hemos trabajado, siempre hemos luchado porque no se olviden de nosotros. Entonces, venir ahora a estar en la feria y participar en ella, en esta fecha tan importante, pues significa eso, que puedes hacer tus pasos sola. ¿No? ¿Sí? ¿Entendiste? Entendí todo. Y me da pues orgullo que me inviten a estar en esta feria estatal. Es estatal, ¿verdad? Y hoy la inauguran o es un día X de la feria. No, es un día de la feria. Es el comienzo de la feria. Que por cierto, es el día que celebramos la noche de la herencia hispana en el Estado de Nuevo México. Ándale, ya ves. Para que sepas. Esas cosas yo no sabía. Pero ahora lo sabes. Totalmente. O es que nos vas a cantar esta noche. Pues les quiero cantar todo porque ya que me han invitado, imagínate por qué voy a dejar oportunidad que queden con ganas de algo, ¿no? Hasta que ustedes me corran de ahí y ya la gente se quiere ir a dormir, hasta ahí. Bueno. Hasta ahí voy a ir. Lucha, pues se nos agota el tiempo, pero quiero decirte que nos sentimos muy contentos y muy satisfechos y muy felices. Qué bueno. Que tú estés con nosotros en nuestro programa de televisión y no solo en La Buquerca, sino que también en todas las ciudades donde se ve nuestro show, queremos mandarles un caluroso saludo. No solo de un servidor, no solo de un servidor Valentino de la O, sino que de esta preciosa mujer, Lucha Díaz. Ok, muchas gracias, Lucha. Gracias, Valentino. Mucho gusto saludarlo. Gentiles amigos, dentro de unos cuantos momentos, a ver si nos cantas una canción en el show más tarde. Todas las que tú quieras. Ándale, pues. Muchas gracias, gentiles amigos.